chicos chicos como están hoy les voy a enseñar a modificar el ítem drop para que puedan dropear ciertos ítems en algún mapa en específico en este caso voy a hacer voy a editar el ítem drop para el block castles espero que les sirva y todo esto puede ser aplicado para cualquier mapa puede ser para el blog puede ser para el débil puede ser para el chaos pero obviamente pues traerá sus consecuencias si ustedes ponen el drop de joyas muy alto en el en el blog o en el débil pues obviamente se les va a llenar de joyas el servidor o ustedes pueden bajar el porcentaje y este y que sólo ahí caigan pero pues bueno cada quien lo modifica a su gusto entonces vamos a darle vamos a ver en dónde se nos tienen que editar de hecho en mi vídeo pasado en cómo cambiar el drop para un monstruo les explicaba un poco nada más de los pasos que vamos a hacer a continuación pero pues en este vídeo lo haré detallado entonces vamos a darle a ver primero necesitamos saber en dónde es en dónde se va a modificar todo y tenemos que ir a los files entramos a data vamos a la parte que dice ítem y buscamos en la opción de drop aquí ítem drop maximizamos para ver mejor y buscamos vamos a dropear queremos que caiga en el blog vamos a hacer que caigan joyas este algunas joyas este del chaos vamos a hacer que caigan joyas del chaos ok entonces copiamos la primera línea ustedes ya saben cómo modificar o para qué sirve cada una de estas líneas en mi vídeo pasado explico para qué sirve no me detengo porque sería perder más el tiempo entonces ustedes ya saben para qué sirve este index ok entonces siguiendo la configuración ya copiamos el index que es del de las joyas del chaos el nivel pues cero grado cero opciones no tiene caso que lo pongamos duración tampoco pero aquí donde dice map number que es el mapa en donde se dropearán las joyas lo tenemos que cambiar y para poner un mapa en específico necesitamos el id de los mapas para el blog hasta el blog 7 el index de cada mapa corresponde al 11 12 13 14 15 16 y 17 según el blog al que vayan a editar en este caso voy a editar saben que voy a editar todos todos los blogs del 11 al 17 pero si del 11 al 17 a ver entonces entonces toma 12 17 en drope mucho así que es el mapa vist secondsis y backdrop del mapa y ahora en qué parte iba el mapa en qué parte aquí en la que no puse y el della orb se el 17 entonces es mapa 11 el drop del mapa 12 el drop del mapa 13 el drop del mapa 14 hoy el drop del mapa 15 y el drop del mapa 16 y el drop del mapa 17 y me sobró uno lo eliminamos y ahora sí tenemos que se va a dropear joyas en el mapa 11 12 13 14 15 16 y 17 ahí se van a dropear joyas joyas del chao ahora el que map que luego sigue la columna del monstruo que los va a dropear en este caso pues vamos a ponerle que cualquier monstruo drope esas joyas y ahora el nivel de monstruo mínimo que nos va a dropear pues como no estamos seguros del nivel del monstruo vamos a quitárselo y vamos a ponerle un asteriskito no sabe que vamos a ponerle un 1 un 1 así y el nivel del monstruo vamos a bajarlo en 150 los monstruos que atacan ahí no son muy muy fuertes entonces de todos modos vamos a dejarle así hasta 150 ok ahora el drop aquí es en donde tenemos que poner el porcentaje de dropeo entre más alto hay más posibilidades de que caiga así ahí tenemos muchísimas posibilidades de que caiga ok ahí lo vamos a dejar vamos a darle en archivo guardar y van a caer joyas del chaos en del blot 1 al 7 con un excelente porcentaje de dropeo ok recuerden que si le pongo menos 1 automáticamente al matar un monstruo me va a dar un chaos pero si pongo así me va a dar casi casi al matarlo me lo va a dar vamos a ponerle que es prácticamente un 9 de 10 porque me parece que lo máximo que pueden poner como porcentaje es 10.000 pero muchas veces no lo respeta o sea no es como que lo mates y automáticamente esto esté diciendo que te los va a dar entonces prácticamente es un 9 de 10 9 de 10 bichos me van a dar la joya pero vamos a comprobarlo ahorita y si no aumentamos todavía un poquito más el porcentaje vale entonces ya que guardamos salimos vamos al game server vamos a darle a reload item y vamos a darle a event para que empiece el blot aquí y vamos al juego pues para entrar al blot vamos a comprar algún manto y saben que este solo entra al vamos a cambiar de cuenta ok y ahora si vamos a comprar el manto esperemos llegar a tiempo no se a cual blot es el que entre con este nivel entonces me voy a comprar todos 7, 5, 2, 1, 3 y 4 creo que ya seguramente con alguno de ellos voy a entrar de día de día 2 entonces esperemos llegar a tiempo a ver vamos a ver y entra el 5 ok ahora nada más es cuestión de esperar para poder este matar los bichos ok el blot ya se ha cerrado dice entonces no tarda en iniciar ahorita vamos a matar unos bichos no te pongas triste ángel ya casi ya casi y les digo este drop se puede modificar para todos los mapas que ustedes quieran en este caso pues modifique el blot del 1 al 7 pero ustedes pueden modificarle donde quieran nada más recuerden poner en el mapa en la parte donde dice map number el item que se va a dropear las probabilidades y todo eso ok entonces a ver vamos a ver vamos a matar bichos vean aunque puse la opción de que debía de ser muy alta la probabilidad de que caigan no caen y no caen y no caen ahí está una una de quien sabe cuantos vean ahí está una joya y eso que la puse alta o sea prácticamente a ustedes estarían aquí no sé unos 10 minutos y yo digo que les van a caer unas 5 joyas así me explico entonces podría decirse que es una buena un buen porcentaje pues porque obviamente para que no se les llene de joyas pero pues ustedes ya es su decisión buscar cuanto cuanto quieren que esté cayendo ahorita voy a a modificar la el porcentaje para que vean que es en esta parte en donde se edita y vean que como van a aumentar el tropeo brutal o sea van a caer joyas a lo desgraciado bueno creo que ya fue suficiente nada más como prueba déjenme ver acá vamos a quitarlo y vamos a aumentar el porcentaje item drop vamos a en este caso al que entro es a este pero vamos a ponerle a esta 10 mil híjole esto ya es una barbaridad yo digo que ni siquiera lo va a aceptar pero vamos a ponerlo y si no vamos a tener que ponerle para que ustedes vean el cambio brutal a menos uno que es el porcentaje pudiera decirse que es máximo le damos en guardar y vamos a reiniciar el servidor para que los cambios se lleven a cabo sí o sí y no haya ninguna duda de que se hayan hecho los cambios correspondientes porque luego a veces aunque pongamos el aquí el reloj el reloj item el reloj aquí por ejemplo reloj item o reloj shop pues lo que sea a veces a veces no se hace el reloj del archivo que estamos editando o la carpeta que estamos editando entonces es mejor volver a reiniciar el servidor claro cuando no hay gente cuando ya tienen gente pues ni modo tienen que usar con riesgo el el reloj ok ahora vamos otra vez a ejecutar el blog vamos a comprar el el manto invisible ahí están los monstruos que agregué el video antepasado vamos a a gastar estos y creo que era el 5 si no recuerdo 5 y 6 por cualquier cosa por si llegué a subir de nivel y y ya no me acepta el 5 entonces vamos veamos veamos ok todavía al 5 volvemos a esperar y les digo esperemos que haya aumentado la las posibilidades y si no vamos a tener que cambiar cambiar el porcentaje a menos 1 esperamos un momento pueden adelantar si quieren un poco el video son 29 segundos los que tienen que adelantar que es en lo que empieza el blog y 19 segundos esperamos 7 segundos 6 segundos ahí va a ver vamos a ver si en esta ocasión aumentó el drop apenas se cerró todavía no inicia apenas se cerró el blog entonces si quiero adelantarle un poco al al video yo no lo voy a hacer yo no lo voy a poner pausa y luego continuar con el video porque luego salen con que no les queda no les sirve que porque cosas de esas entonces yo continuaré con el video simplemente ustedes adelantenle para que vean que no hay truco ya solo quedan 15 14 13 12 ahí va ahí va ahí va 7 6 5 muy bien vamos a ver si aumentó un poco el drop lo que saben que no me gusta es que hay muy pocos bichos en este en el blog vean ya cayó un chaos ya cayó otro chaos aumentó el drop pues mucho hace rato pues podría decir que batallamos un poco para que cayera el segundo chaos en esta ocasión cayó un poco más rápido ahí está otro chaos ya van tres otro chaos entonces si aumentó el drop entonces ustedes pueden jugar con el porcentaje de que quieran que caigan distintas joyas en distintos mapas este y así poder mejorar sus eventos esto pueden hacerlo también en el blog en el les digo en el débil en el chaos también pero pues se pierde un poco el sentido del chaos aunque pues pueden ponerle también que caigan souls o algo así no sé la joya que ustedes quieran este lo que mejor les convenga ok vamos a salir y ahora voy a poner que caigan sí o sí cada vez que mate a un bicho vamos al item drop cambiamos este porcentaje que es brutal para mí es muchísimo pero pues habrá gente que quiera que al matar un bicho le salga una joya y eso lo quieren para su servidor porque es muy fruta pues sin problema cada quien lo edita como como quiera o como crea que es mejor entonces sigamos vamos a ponerle que matando a un bicho automáticamente caiga la joya sí o sí entonces guardamos archivo guardar cerramos y esta vez vamos a hacer nada más el reloj reloj item vamos a comprar otra vez el el manto para poder entrar y ahorita reloqueo bueno voy a hacer de una vez el reloj para que vaya avanzando el perdón el start para que vaya avanzando de una vez el block y no estar mucho tiempo esperando entonces venimos hacemos las compras pero primero vamos a vender esto para perder un poquito más de tiempo y como les menciono en teoría debería de matar a un monstruo y automáticamente caer una joya pero vamos a ver ahorita entonces a ver vamos a comprar el 6 por cualquier cosa y el 5 si tienen algún algún problema algún comentario de cómo desarrollar el servidor háganmelo saber pero por favor ya sé que no les gusta que les esté diciendo pues qué hacer o qué no hacer pero revise bien los videos punto por punto este que no se les vaya nada para que me manden después correos preguntándome miren ya avanzó entonces ahora vamos a entrar al 6 así probamos como si fueran dos mapas distintos este que no les sirvió alguna cosa y ya cuando lo revisamos se les olvidó poner alguna tontera entonces no den nada por hecho todo háganlo como aparece en el video y pues nada les debe de funcionar y la práctica hace el maestro entonces practiquen y practiquen y obviamente siempre tengan una copia de de los archivos que modifican para que si no les llega a funcionar o lo llegan a dañar pues obviamente tienen la copia y puedan continuar con puedan borrarlo y volver a poner la copia y como si nada haya pasado es un consejo que les doy para que luego no tengan que como son nuevos no tengan que llorar y otra vez volver a montar su servidor porque no saben en donde la regaron entonces siempre tengan una copia del archivo que modifican si no están seguros de lo que están haciendo ya quedan 20 y tantos segundos para entrar este ángel aquí sigue llorando desde que lo conozco está aquí llorando a decir como unos 10 años aquí llorando pobrecillo pero ahorita vamos a matar bichos a ver a ver 4 3 2 1 0 ya 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 ahí va sale vean vean vieron como al matar un bicho automáticamente sale porque le puse el drop máximo el drop máximo en este caso es el menos 1 sale pero vean aunque estén el drop máximo caen este caen algún otro ítem que también está configurado para que caigan en este mapa entonces tengan este cuidado pueden poner no sé dos tipos de joyas que caigan en este mapa tres o no sé o varios ítems simplemente tienen que editar el donde está aquí en el ítem drop tienen que poner por ejemplo hacer dos líneas vamos a hacer dos líneas de este en que uno caiga la joya del chaos que es este y que en otra caiga no sé alguna otra joya y entonces tendrían que poner imaginemos que esta es una soul imaginemos porque pues obviamente tiene que ser otro código que no lo no lo recuerdo pero me lo voy a inventar y vamos a ponerle que este es el código de la soul y entonces aquí caería si aumentamos este porcentaje este porcentaje a cinco mil no a como estaba hace rato que era diez mil y aquí a otros diez mil entonces van a caer joyas chaos y joyas soul cada cierto porcentaje en el mapa once al matar los bichos no sé si me explico entonces ustedes puedan pueden poner las joyas que ustedes quieran con el porcentaje que ustedes quieran en el mapa que ustedes quieran pero obviamente todo configurado para que así sea o sea no no nada más aumentando el el drop de ítems es como van a caer joyas no ustedes tienen que modificar el ítem drop y especificar que ítems son los que quieran que caigan en que mapa y cuál es el porcentaje que quieran de ese ese dropeo ok pues bueno ya habiendo dicho todo esto espero que les vean aquí hay un débil débil ahí más siete aunque yo tengo en el nivel máximo el drop de joyas vean ahí hay un ilusión no sé qué pero aún así el drop de joyas es brutal porque pues lo tengo al máximo entonces espero que les haya servido y si ustedes tienen alguna otra duda no duden en comentarla este y nos vemos pues hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.